¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a silenciar un poco la alertbox, ¿vale? Por el hecho de que, pues, al fin y al cabo va a ser un vídeo más serio. Entonces, vamos a tirarle los summons. ¡Obviamente! De momento no estamos teniendo suerte De momento no estamos teniendo suerte Tenemos el 4 estrellas en single Vale, vamos progresando Vamos progresando Carry siempre Twitch, nunca en Twitch La putada de esto es siempre la misma Cuando tiras un step se te resetea y se te pone arriba del todo el botón En vez de en el mismo banner Un poco así, mierder Llevamos ya 3 años igual Que bueno, deberían estar los steps arriba por lo menos Y las cosas así de promoción, de multigratis y demás abajo Entonces vamos a tirar Este el 5, venga No Pero bueno, son los singles gratis Al fin y al cabo tampoco nos vamos a emocionar aquí No, no estoy grabando Seguimos en streaming En fin, cuando descargue el directo Pues recortaré esta parte Va a ser gracioso encontrar esta parte en casi 2 horas de directo De momento no, eh De momento no No hemos tenido suerte los singles Pero bueno, vamos Ahora sí Ahora sí que sí Al gratis A los multis A lo que de verdad importa Vamos a ver si sale algo en los singles En el multigratis No No Ah, 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 ah Bueno Eh Prosigamos Obviamente Con un ritual Vamos a Vamos a Vamos a Esto de aquí Mmm Ah, no Deberías subir ese ritual a YouTube Pues la verdad es que sí Calle en Power Sí sirve Eh No parece que los rituales Nos estén dando mucha suerte La verdad Vamos a tirar el Step 3 Que ya Eh Es un 6% Ya es como si estuviésemos tirando En un banner de fin de mes Entonces Vamos a tirar esto Y Me acaba de decir que Hay Hay tickets Así que Vamos a echarle un ojo a los tickets Uff 6% eh Y 6% No ha funcionado 6% nada Vamos a tirar los singles Venga Como salga uno de estos dos aquí Porque pueden salir En estos de aquí pueden salir Entonces Vamos a tirar estos 9 de Brave Souls Venga Un 5 estrellas 5 estrellas 5 5 5 5 5 4 Pasé VIP A un vídeo Que aún no ha salido Sí Es este A ver A ver A ver Cuidado Cuidado Vamos a rotar al Bastolor Que tiene una pose Que me flipa La pose Me gusta mucho Del Bastolor Del Muguetsu Un poco más Sosilla Aunque vaya con la espada así Pero es más sosa Pero el Bastolor La pose Me parece brutal Este es 4 Vale Cuidado Vale No me acordaba de la frase No me acordaba de la frase No sé si es nuevo Es viejo No lo sé Rengi FPS Obviamente Está aquí Estamos en un vídeo Que no ha salido Esto es el multiverso Multiverso de Carrie A ver si sale otro 5 estrellas Resetearon totalmente La Senkaimon Porque es Una Senkaimon Nueva O sea No sé que te refieres A las medallas Coño Lupi Uy Se va a caer al último Amos Progred Her Bueno Rengi FPS Rico Riguísimo Rengi FPS Venga Vamos a tirar El Step 5 Sin más Ahí A la aventura Y a la aventura Funcionó Ha funcionó No 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 me gusta este señor El Step 6 Con Skip No vamos a ser tan cabrones Ya que es el garantizado No vino la Ordeals A ver La anterior Senkaimon Fue La del tercer aniversario Y esta Pues la del cuarto No No hay Ordeals De hecho el año pasado Tampoco hubo Ordeals El buen Isin Yo es que no sé Al menos será nuevo Esperemos Esperemos que sea nuevo No Más dolor aún Más dolor aún Oh Step 6 con Dab Venga Más Kring 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 No os tiro este brazo Suficientes No os digo Ahí It's time To Ah Ichigo No es Ichigo No es Ichigo Está bien Algo que sea dupe Pero no es Ichigo Esto es un Viacoya de 4 Uh-huh Ah Qué putada esto, eh Qué putada esto Qué putada Debería por cierto Subirme el volumen Del micro No vaya a ser Que no se me escuche A veces Qué ha pasado Qué ha pasado Bueno, no Está al 90 Está bien Ah Y encima no es nuevo Oh Dios Qué dolor Qué dolor It's time To stop Estos dupes Tío En serio Vamos a tirar Mira, como salga un ticket Ya es para pegarse un tiro Vamos a tirar Un ticket De 5 estrellas De cumpleaños Pueden salir aquí Pueden salir en tickets Aún no he visto ninguno Pero puede salir en tickets Vale Al menos uno nuevo Coño Bien Uno nuevo Bien 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 Revisa Discord Qué pasa con Discord No tengo nada en Discord Aún Vale Antes de pasar Vamos a tirar un multi De estos Vamos a hacer un ritual A ver si esta vez funciona Se ha dejado ahí de lado Vamos a ver si funciona el ritual Please Goddess of RNG Mira No sé cuál de los dos quieres Así que Como los dos son decentes Voy a girar a muy buen Bien Además de las dos Vis without Vé Vé Vale 보 La Técnic ¿Qué es esta mierda? ¿Pero y esta cosa lamentable? Yo recuerdo que se usaba en PvP hace años, años No existían ni los 6 estrellas, esta mujer se utilizaba en el PvP ¡Qué cosa lamentable, tronco! La putada de los singles es que no me deja seguir tirando O sea, en plan, no me deja seguir, tengo que volver Entonces es un coñazo tirar singles No sale aquí la opción, aquí debería salir una opción, allá abajo Es verdad, fue la primera reina del PvP Se spameó un montón Básicamente porque congelaba En fin Voy a hacerlo sin mirar, ¿vale? Sin mirar No vaya a ser que F No es F Bueno, vale ¿Por qué ha sido Yoruichi? ¿No llega a ser Yoruichi? Y joder Podría haber sido cualquier otro No, origime, no No Negra vale la pena, aunque sea dupe Siempre vale la pena La negra 100% No Voy a dropear esto No estoy yo para tirar cuentas o algo, ¿eh? Aparte que llevo un cansancio encima Porque los directos me destruyen la mente Tiro otro por tres y vuelto a la silla para atrás Es nueva Es nueva y bastante, bastante decente En la skill quest Pero es nueva Vale Me decís que le dé una vuelta a la silla Entonces Voy a tirar un multi Y voy a darle una vuelta a la silla Así que 8% 8% 9%, 10% 8% 9% 10% 12% 11% 12% 12% Para el otro lado Ay, Dios mío Como salga aquí Ay, Dios mío Tira todo lo demás Pues ahora solo hay para singles Vamos a tirar singles Ha habido suerte Teníamos que haber empezado con singles desde el principio El principio ahí Pa, 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 pa Full singles La cara de feliz cumpleaños Joder Que ha salido bien A ver, ya ha salido bien de antes que había salido la Yoruichi Pero una Yoruichi en 2000 orbes Pues como que es un poco Un poco decepcionante Decepcionante es tener que hacer todo el rato esto No miraste que más te tocó A ver Que más me tocó Es poco probable porque era un single Mira esto Da una pereza Tirar singles Sabes que saqué tres dupes en total Tiré uno más y salió Mugetsu Pues lo que me ha pasado a mí Que he sacado tres dupes No Cuatro dupes Uno de Shinji Y tres de Aizen Y luego me... Bueno, me ha salido Mugetsu Y en el multi de Mugetsu Me han salido tres Aizen Porque es... Obviamente esto es Lore Friendly ¿Otro? Bueno, vale Dupe Dupe, dupe, dupe Dupe, dupe, dupe Buen dupe Una cosa Porque he quedado con Víctor A las once Para tirarle los Summons Ah no, coño Que solo... Es que hay que bajar demasiado Ahí está Víctor Bueno, pues Más easy Más easy Twitch va mal Pero si hay calidades Bájate la calidad En todo caso Cuatro A ver En el último hay que decir Youkoso Vatsiba Soul Society Yo saqué a los que me faltaban Del banner Siete, doce Y saqué tres Mugetsu En el step seis Y luego estoy yo Que saco uno Y ya estoy contento Ay, Dios mío No me escuchas nada ¿Cómo que no me escuchas nada? Si llevo lo mismo Si querés me lo acerco más a la boca Pero vamos Free Summons cada 24 horas Empezando porque Hoy A las A las Cinco se va a resetear Cuatro Venga Último single Y ya Cortamos Cortamos porque llevo dos horas Dos horas De hecho Y ya me pondré Hoy tengo que grabar un montón Intentaré en el rato este Subir al menos Intentar reenterizar los dos vídeos O sea, después de terminar de grabar con Víctor Los dos vídeos y ya está Bueno Vamos a decir la última frase Del directo No puede ser No puede ser Me ha hecho gracia Ha estado muy bien Bastante buen final Vamos a organizar Que le ha tocado A este señor La frase me ha funcionado Ha sido espectacular Una cosa a tope de espectacular A ver Adquiridos De cinco Vale Obviamente Esto ha sido No Esto ha sido lo nuevo Y esto ha sido lo nuevo Bueno Pues hasta aquí El vídeo de vuestros Summons A ver si Si carga esto Vale Ha salido el nuevo Ichigo Lo cual perfecto De hecho tiene animación en la boca Hostia Eso no lo tiene el otro Y nada más Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Adiós Nobody knows Nobody knows Who I really am I never felt This empty before And if I ever need Someone to come along Who's gonna comfort me And keep me strong No I never felt No 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 No